¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer unas plantas de pollo con cacahuates y cilantro que está buenísimo. Y fíjense nada más, lo único que voy a hacer es meterlas al horno y ya, absolutamente nada. A una temperatura media por 30 minutos a que estén perfectamente bien doraditas. ¿Y qué necesitamos acá? Es muy fácil. Estoy empezando a hacer un azuquitar que puse a fuego medio. Y estoy nada más esperando a que se torne un poquito más oscura porque voy a hacer un glacé. Y este glacé lo voy a agregárselos a mis alitas. Las alitas están, la verdad, facilísimas de hacer. Me encantó esta receta, me pareció muy buena. ¿Dónde andas, moncosa? Acá, acá. ¿Estás? Ok. Esta salita para los niños. Para los niños les van a encantar. Y también como una botanita para el esposo porque cuando están los niños de repente nos olvidamos que el marido también anda por ahí. Ay, claro. Y esto les va a encantar. A mí cocinar alitas creo que me encanta. O sea, a lo mejor ya se dieron cuenta, tengo muchas de estas de alitas y me parece buenísimas. Ok. Miren, ya se me hizo caramelo. Ya lo tengo aquí listo. Fíjense muy bien. Ahora lo que voy a hacer es agregar. Si lo pueden tomar, a ver si le pueden hacerme el gran favor de tomarlo. Ahí viene ya la cámara. ¿Salsa china o qué? No, salsa de soya. De soya, sí. Miren qué rico. Se va a empezar a poner duro, miren. ¿Pero qué creen? ¿Qué, Manny? Lo voy a poner de regreso. Y se pone suave. Y se va a poner suave nuevamente. Ok. Ah, qué rico. Ok. Hazme ese ajo puré, por favor. Es bien importante. Aquí está. ¿Y dónde lo vamos a poner, Manny? Aquí, por favor. Póngelo aquí. Eso. Hágalo. Hágalo. Muy bien. Lo estás haciendo perfecto. Ahí voy. Ahí voy. Ahí voy. Chicos, ahora nos vamos al recipiente. Es un glacé, es pura azúcar. Toma. Muevele. Sí, la muevo. Muevele. Vamos a poner ahí mismo. Ah, qué delito. Chilito también jalapeño, ¿por qué no? Picado, desemillado y jalapeño. Tiene menos picor que un serrano. Y cilantro. Muevele. Qué delicia, Manny. Ahí está. Ah, ¿verdad? Eso es todo. Nada más. Eso es todo ya. Y están exquisitas. Te van a encantar. Sí, lo sé, lo sé. Y con el glacé se le va a quedar el cacahuate pegado, al igual que el cilantro. Y, ¿por qué no? No las vamos a comer nada más así. Las voy a servir en un lindo platón. Y usted las toma y se las coma. Les va a encantar. ¿Qué tal nos quedó la receta? Si quieres más, te invito a suscribirte al canal de YouTube y así podrás tener contigo nuestro recetario virtual cuando lo necesites.